Hola amigos, bienvenido a tu canal de español. Hoy continuamos trabajando con el tiempo condicional en español y en esta oportunidad vamos a estar hablando de 54 verbos muy frecuentes en español y lo vamos a estar trabajando dentro de un párrafo o dentro de un texto con diferentes pronombres personales para que veamos cómo funcionan. Así que en este video vamos a estar hablando del verbo hablar, comer, vivir, estar, ser, tener, poner, tomar, dar, ir, decir, hacer, poder, necesitar, querer, abrir, agarrar, andar y pueden ver que aquí en el lado izquierdo está la traducción al inglés para las personas. Tengo muchas personas que hablan inglés como primera lengua y por eso les escribo el equivalente en este idioma. Continuamos con otros verbos bien comunes que son de uso frecuente en español. Caminar, beber, buscar, caerse como reflexivo, cerrar, comenzar, empezar, comprar, manejar o conducir son sinónimos. Conocer, pedir, dormir, encontrar, entender, escribir, escuchar y pensar. Todos los verbos ahí están en infinitivo. Y también vamos a trabajar con los verbos leer, mirar, llegar, saber, perder, oír, jugar, salir, saltar, ver, trabajar, traer, tocar, sentarse, sentirse, pagar, comprender y pedir. Bueno, estos son 54 verbos de uso frecuente y vamos a hacer una actividad, como les dije, una actividad diferente. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué haría yo si me ganara la lotería? Uff, sería una bendición muy grande ganarme la lotería. ¿Qué haría? Es una buena pregunta. ¿Qué haría yo? Y vamos a hacer esta primera actividad en primera persona. Como si yo estuviera hablando o la persona que está, digamos, comunicando este mensaje en primera persona. Vamos a ver. Diríamos. ¿Qué haría yo si me ganara la lotería? En color rojo con verde tenemos los verbos en su tiempo condicional conjugados en la primera persona del yo. Y vamos a tener en cuenta también cómo cambian los posesivos, los singulares, plurales, todo ese tipo de cosas que son muy importantes tenerlas en cuenta en el momento de leer o escribir en español. Bueno, una vez más decimos, ¿qué haría yo si me ganara la lotería? Uff, haría muchas cosas. Primero que todo, yo saltaría de la alegría, por supuesto. Sería muy feliz y viviría muy bien. Yo agarraría todo mi dinero, buscaría un buen banco, por supuesto. Abriría una cuenta bancaria. Pondría todo mi dinero a generar intereses. También pagaría todas mis deudas, por supuesto que lo tendría que hacer. Tomaría muy buenas decisiones financieras con mi dinero y me sentiría una persona muy afortunada. Yo estoy seguro de que yo sí sabría qué hacer con todo ese dinero. Aquí tenemos algunos verbos en el condicional. Continuamos, decimos, yo no trabajaría ni un día más, por supuesto. Yo dejaría mi trabajo si tengo mucho dinero. Digo, yo no trabajaría ni un día más en mi vida. Dormiría muchas horas, por supuesto que dormiría muchas horas. Caminaría en el parque. Iría a caminar, caminaría en el parque. Vería muchos programas de televisión. También oiría mucha música clásica. Todo el día leería todos mis libros favoritos. Yo escribiría muchas canciones. Tocaría mi guitarra, por supuesto. Hablaría por teléfono con mis amigos. Andaría descalzo por mi casa llena de alfombras. Jugaría al golf. Y traería mucha felicidad a mi familia. Aquí podemos ver todo lo que yo podría hacer si yo me ganara la lotería usando el condicional. Continuamos. Digo, yo también saldría a visitar a mis amigos. Yo iría a muchos restaurantes. Y comería muchos platos típicos de todo el mundo. Yo pediría y bebería el mejor vino del restaurante. Por supuesto, el más caro. Yo también me compraría y conduciría o manejaría un carro último modelo. Yo nunca caería en el despilfarro del dinero. Sencillamente, cerraría mi casa. Diría adiós a mis amigos. Estaría montado en un avión todo el tiempo. Y llegaría a muchos lugares en todo el mundo. Vamos a ver qué más podría hacer yo si me ganara la lotería. Digo, si yo me ganara, aquí tenemos un subjuntivo. Si yo me ganara la lotería, yo comenzaría o empezaría, son sinónimos, una fundación sin ánimo de lucro. Pero yo necesitaría la ayuda de otras personas y encontraría la mejor forma para ayudar al prójimo. Yo estoy seguro, seguro, de que yo conocería a muchas personas y entendería o comprendería, son sinónimos, y escucharía todas sus dificultades. Yo tendría mucho dinero y yo pensaría en la mejor manera para invertirlo. Yo podría y querría, recuerden que ese es un verbo bien irregular, el verbo querer, yo querría ayudar a otros, daría dinero a los pobres y haría obras de calidad. Bueno, básicamente, ahí está lo que yo haría si yo me ganara la lotería. Ahora, bueno, este primer ejercicio está en la primera persona, yo. Ahora, la pregunta va a ser, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si te ganara la lotería? Estamos hablando de la segunda persona del singular, tú. Y vamos a usar el mismo texto, pero utilizando el pronombre tú. Diríamos, la pregunta es, ¿qué harías tú si te ganara la lotería? La pregunta anterior era, ¿qué haría yo si me ganara la lotería? Ahora, ¿qué harías tú si te ganara la lotería? Por lo tanto, todos los verbos van a cambiar las terminaciones y los posesivos también van a cambiar. Y vamos a tener en cuenta todos esos detalles. Diríamos, primero que todo, tú saltarías de la alegría, serías muy feliz y vivirías muy bien. Tú agarrarías todo tu dinero, buscarías un muy buen banco, abrirías una cuenta bancaria, pondrías todo tu dinero a generar intereses. También pagarías todas tus deudas. Vemos los posesivos. Tomarías muy buenas decisiones financieras con tu dinero y te sentirías una persona muy afortunada. Ahora, tú estás seguro de que tú sí sabrías qué hacer con todo ese dinero. Muy bien. Ahora, tú no trabajarías ni un día más en tu vida. Dormirías muchas horas. Caminarías en el parque. Verías muchos programas de televisión. Oirías mucha música clásica todo el día. Leerías todos tus libros favoritos. Tú escribirías muchas canciones. Tocarías tu guitarra. Hablarías por teléfono con tus amigos. Andarías descalzo por tu casa llena de alfombras. Jugarías al golf. Y traerías mucha felicidad a tu familia. Muy bien. Continuamos. Tú también saldrías a visitar a tus amigos. Tú irías a muchos restaurantes. Y tú comerías. Recordemos que en estos casos el pronombre lo puedo omitir. Y depende si lo quieres decir está bien. Si lo quieres obviar también va a estar bien. Comerían muchos platos típicos de todo el mundo. Tú pedirías y beberías el mejor vino del restaurante. Tú también te comprarías y conducirías o manejarías un carro último modelo. Tú nunca caerías en el despilfarro del dinero. Sencillamente cerrarías tu casa. Dirías adiós a tus amigos. Estarías montado en un avión todo el tiempo. Y llegarías a muchos lugares en todo el mundo. Veamos. También. Si tú te ganara la lotería. Tú comenzarías o tú empezarías una fundación sin ánimo de lucro. Pero tú necesitarías la ayuda de otras personas. Y encontrarías la mejor forma para ayudar al prójimo. Tú estás seguro de que tú conocerías a muchas personas. Y entenderías o comprenderías y escucharías todas sus dificultades. Tú tendrías mucho dinero. Y tú pensarías en la mejor manera para invertirlo. Tú podrías y querrías ayudar a otros. Darías dinero a los pobres. Y harías obras de caridad. Bueno. Ese es el mismo párrafo. Pero ya en la segunda persona del singular. Con tú en el tiempo condicional. Bueno amigos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que este ejercicio te ayude. Y ya en un próximo video vamos a hacer este mismo texto. Pero con ustedes, ellos y las terceras personas para él, ella, nosotros. Con otros pronombres vamos a seguir trabajando. Bueno. Finalmente recuerda. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Una vez estés suscrito. Y quieres obtener ese material. Me dices. Raúl me gustaría por favor que me enviaras. El material de la clase de condicional. Y con mucho gusto te lo hago llegar. Mi correo es rjoven66.gmail.com Enviame tus comentarios, preguntas y sugerencias. Comparte con tus amigos la información. Por favor. Ayúdame a crecer en audiencia. Regálame un like o me gusta si esta clase te gustó. También quiero que actives la campanita de notificaciones. Y pícale la campana. Para que te lleguen las alertas cada vez que subo una nueva clase. Yo espero verte en el próximo video. Y recuerda que mi nombre es Raúl Joven León. Bueno amigos. Hemos llegado al final del tiempo condicional en español. Y este es el video número uno de este ejercicio. Más adelante tendremos otro video. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Espero verte en la próxima clase. No te la pierdas. Hasta pronto amigos.